Si lo dice la chica de Liberty, yo le creo. Chicos, les traje unas galletas recién horneadas. Gracias, Mónica. Ojalá les guste. Gracias, mamá. Interrumpí algo. No, 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 estábamos platicando. Bueno, igual me gusta verlos juntos, así contentos. Gracias. Bueno, gracias. Ay, hice una mermelada, se las voy a traer para que la prueben, seguro les va a gustar. Sí, gracias, mamá. Gracias. ¿Dónde estábamos? Sí. Bueno. Uh, es Dina. Chao, Mateo, son Odina, ¿cómo estáis? Me gustaría que tengamos una reunión por videollamada mañana con mi socio, el productor europeo. Confirmame lo antes posible. Bachón, ¿eh? ¿Por qué querrán juntarse conmigo? No lo sé, pero seguro es una gran noticia. Y yo voy a estar aquí para apoyarte siempre, ¿ok? Gracias. Hasta luego. Gracias.